Créanme que la vorágine de cambios, porque hay que hacer acuerdos, porque hay poco tiempo, en este caso específico, no nos permitió hacer todo el trabajo de diálogo que uno querría y siempre eso es mejorable, pero créanme también que hay muchas restricciones de tiempo en esto y por lo tanto vamos a tratar de hacer más esfuerzos siempre, pero siempre creo que vamos a tener la restricción de que hablar con muchos a la vez es difícil. El aumento del salario mínimo, quiero repetirlo, es mayor durante este gobierno que en el pasado, es un aumento importante y ciertamente nos gustaría que la economía creciera más rápido, la productividad más rápido, para poder hacer aumentos más rápido, para eso tenemos que concentrarnos todos en muchas cosas, en ir cerrando debates, en preocuparnos de la productividad y yo quiero invitarlos a todos a movernos hacia adelante, ya cerramos el capítulo de la reforma laboral, cerramos el capítulo del salario mínimo, ambos de manera como el gobierno propuso y muy bien y ahora tenemos muchas tareas por delante.